¿Cómo están enseñando? Bueno, ahí tendré que hablar en pasado, porque mis hijos ahora ya son adultos, ya no los enseñamos nosotros, están en la universidad ahora. Pero cuando ellos eran pequeños, todavía en la edad preescolar, ahí no hacíamos enseñanza, así como comúnmente se entiende. Compartimos con los niños los quehaceres de la casa, jugábamos, íbamos de paseo, nosotros leíamos para ellos los cuentos de niños, la Biblia ilustrada y esos libros que teníamos, y un libro de animales que les gustaba mucho. Y así aprendían de manera informal, excepto que cuando ellos mismos querían saber algo, hacia los seis años, empezó a despertar en ellos el interés por la lectura, y empezaron a preguntar, ¿qué dice aquí? Y entonces empezamos a explicarles, pero eso fue porque nació de ellos mismos. Después en la primaria, mayormente usamos un método que los módulos llaman unidades temáticas, otros lo llaman aprendizaje por proyectos, que nos fijamos en cuáles son los intereses de los niños, y hacemos proyectos prácticos que giran alrededor de uno de esos intereses. Y entonces ese tema puede incluir actividades de comunicación, de matemática, de ciencias, de arte, de Biblia, de ejercicio físico, todo entra ahí. Por ejemplo, también hay un tiempo que les interesaban los astronautas, y preguntaron, ¿qué hacen los astronautas? Y, ¿qué tengo que hacer si yo quiero ser astronauta? Y empezamos a averiguar, ¿qué estudian los astronautas? ¿Cómo se entrenan? Creímos que tienen que saber nadar, tienen que tener buena constitución física, entonces con nuestros hijos también íbamos a la piscina a aprender a nadar. Después estudiamos cómo funciona un cohete, cómo se impulsa, ahí entra la ciencia, claro, leer los textos, también la comunicación. Después estudiamos el sistema solar, hicimos un modelo a escala de todo el sistema solar, tuvimos que calcular qué tamaño tiene nuestro modelo, el sol, la tierra, a qué distancia está la tierra del sol, armamos todo eso afuera en la calle, entonces ahí entran todos los temas, y después de un tiempo ya disminuía el interés en este tema, entonces buscamos otro y así avanzamos. Durante ese tiempo mayormente fue suficiente una hora académica al día, o sea, una hora donde así formalmente nos sentábamos, hablamos de un tema. Y después los niños por su cuenta seguían, tenían algún proyecto, algo que ellos armaban, o leían ellos los libros que encontraban. Una vez yo recuerdo cuando mi hijo mayor tenía nueve años más o menos, el niño dice, papi, ¿ya no tenemos más libros? He leído todos los que encontré. Y tuvimos que ir a buscar donde venden libros usados, encontramos unos libros más, compramos más libros. Y eso fue más o menos hasta los 12, 13 años. Después de ellos ya empezaron mucho más a estudiar por su cuenta, por ejemplo, empezaron a participar en cursos a distancia por internet, también con cursos por internet, de dibujo, de música, de diversos temas que ellos les interesaban. empezaron a estudiar cosas que yo mismo no entiendo, ni mi esposa. Uno de mis hijos empezó a estudiar japonés, también todo con materiales que encontró en internet. Entonces ya no había mucha necesidad de que nosotros les enseñemos. Gracias. Gracias. Gracias.